Gracias por habernos invitado ¿Y qué mejor que estar con esta pinche bandota rock and rollera de Hidalgo, cabrón? A nadie extrañará que esté hablando de ti Y que todo el tiempo me la pase pensando en ti Nada más aguas con el don de Lino Imagino caminar Y tomar o tomar Con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad Con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad Una mañana más Una mañana más aguas con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad Con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad Y que todo el tiempo me la pase pensando en las calles de esta ciudad Y que todo el tiempo me la pase pensando en ti Una mañana más aguas con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad Y que todo el tiempo me la pase pensando en las calles de esta ciudad Y que todo el tiempo me la pase pensando en las calles de esta ciudad Y que el tiempo se encuentra a tu lado en la eternidad Canta poca madre cabrones Contigo plástica Contigo en la puerta Yo te quiero guiar ¡Un juego! 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 Al que dice Al que dice Al que dice